Living in the wild, wild west Wild, wild west Wild, wild west Muy bien mis amigos, vamos con la exhibición The Drift Está compuesta por Mario Freles, David Sánchez, Daniel Quiroz y Michael Soho Pedimos un fuerte aplauso a estos representantes de Driftin Nacional Que salgan esos tomas Para Mario Freles, David Sánchez, Daniel Quiroz y Michael Soho Lleguen la A.E. 81 Y comienzan en estos momentos, ahí tenemos a Daniel Quiroz Realizando sus tomos también a Paco Aquí nos tenemos haciendo una bonita demostración La primera curva La primera curva La primera curva Comienza la exhibición en tándem de cada uno de los participantes de Driftin Un extenso derrape, bien controlado Usualmente competencia En estos momentos pasan muy cerca Mario Freles en una espectacular cruz Vuelta Y el que le toque es a Daniel Quiroz Que le da Es el acato pánico en el centro de las S Disparse Mario Freles como Daniel Quiroz 31 años de edad Lamentablemente Cuando tenemos en estos momentos a Daniel Quiroz Derrapando su vehículo El 180X En derrapes contiguos Esta es la vida del campeonato Que está desafiando el costa Licencia del equipo 4 Aquí tenemos a Sánchez que está Y Macoy Sopo Que persigue Sánchez lidera Sopo Esa que persigue Este ramp es nuevo De derecha, derecha, izquierda Daniel Quiroz comienza Llega ahí En competencias Hay conos Que se llaman Clipping Points Que son los ángulos Que es Los Ángulos Para dar el puntaje necesario A cada uno de los pilotos Ahí tenemos al duro 13 Lástima que Mario Breles Queda fuera de este exilicio Ahí tenemos a Sánchez En este momento David Sánchez Comienza sus donas En el centro Del sector de las S Macoy Soho Macoy Soho Y Daniel Quiroz Allá tenemos ¡Suscríbete al canal!